Música Intensa jornada para fomentar la cultura de la reducción, rehusa y reciclaje lleva a cabo la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, CEDES Dentro de las acciones de la celebración del Día del Reciclaje, la CEDES organizó la hora de la bolsa ecológica por un mejor ambiente, realizando entregas simultáneas de bolsas de tela a clientes de diversos centros comerciales de la ciudad. El titular de CEDES, Oscar Tellez Leiva, dio inicio a esta actividad acompañado de funcionarios y personal de esta institución y señaló que el uso indiscriminado del plástico impacta al ambiente desde su formación a partir de los insumos que se utilizan en su elaboración y posteriormente al degradarse en no menos de 100 años con los efectos en el suelo, aire, flora, fauna y el ambiente. El día 26 de noviembre estamos convocando a través de ustedes los medios a que la sociedad hermosillense se una para poder lograr una meta de obtener una cantidad considerada de producto reciclado en plástico y papel, alrededor de unas 5 telas de la meta, varios teatros de acopio, en este caso Centro Ecológico, la misma Comisión de Ecología, el vivero, donde vamos a estar recibiendo este producto y en acuerdo con algunas recicladoras de aquí del municipio de Hermosillo nos van a estar apoyando con contenedores para recibir este producto. Oscar Tellez destacó la importancia de unir esfuerzos tanto de los organismos dedicados a la investigación, educación y normatividad ambiental como las sedes. Para Noticias Megavisión, Alfredo Soria.